...y estamos a pocos días del debate que se propone en el campus universitario. Estamos con Mario Agüera, el ex coordinador de Radio Universidad y uno de los organizadores que está al frente de este debate. Gracias Mario por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta casa que me trae muy grato. Los recuerdo porque yo debuté laboralmente acá hace 30 años en un mes de octubre. Así que para mí es muy especial esta invitación. Mes aniversario. Mes aniversario de 30 años atrás. ¿Qué desafío, Mario, el que se viene para el martes? Un desafío muy importante para los medios universitarios porque nosotros, tanto Unirío TV como Radio Universidad, le propuso a las autoridades continuar con estos debates que nosotros iniciamos con el debate intendente tiempo atrás, continuar con esto y tuvimos un eco totalmente favorable para llegar a ser este, el nuevo debate para todos los candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Esto va a ser el día, como ustedes están poniendo ya la placa en cuanto a la publicidad, el día martes a las de 10 a 12 horas con prácticamente todos los candidatos que ya están confirmados. No solamente uno, pero que tampoco, también no desconfirmó oficialmente su presencia. Por eso agradecemos a todas las fuerzas políticas que se van a presentar acá, van a presentar sus candidatos principales, los cabezas de listas, para poner cada una de las propuestas. Porque una cuestión muy importante que hablan mucho de los especialistas en política es que tenemos una campaña donde no hay propuestas. Eso es el diagnóstico. La deslegitimación es lo que se usa ahora en las campañas, ¿no? La deslegitimación del adversario. Claro, y los eslogans. Entonces vos ves eslogans, ves marketing, pero no ves propuestas. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se propone abordar el martes? Bueno, los ejes temáticos, precisamente es infraestructura, no recuerdo todos los ejes temáticos, medio ambiente, obviamente educación es otro eje temático, me está faltando uno. Educación, obviamente tenemos que estar acá en esta casa de altos estudios, nuestro universitario... Desarrollo económico es otro de ellos. Desarrollo económico es el otro. Pero también van a tener la posibilidad los candidatos a una exposición libre, dos exposiciones libres, porque son dos ejes temáticos, una exposición libre, dos ejes temáticos más y otra exposición libre. Lo cual hace que en esas exposiciones libres puedan decir lo que crean necesario, fuera de cada uno de los ejes temáticos que fueron elaborados por los equipos técnicos, tanto de UNIRIGO TV como de nuestra Radio Universidad 97.7. Así es referencia, Mario, que ya la mayoría ha confirmado su participación. Y yo creo que el espacio de legitimidad que les otorga que este debate se desarrolle en la Universidad Nacional de Río Cuarto es aprovechable. Para ellos, ¿saben la transparencia con la que se trabaja, con la que se está organizando? ¿Está todo cronometrado el tiempo de exposición de cada uno de ellos en el debate? Y las universidades, vos sabés muy bien que tienen que darle respuestas a la sociedad. Porque una universidad que no le da respuestas a la sociedad es una universidad que no sirve. Tiene que dar respuestas sí o sí a las necesidades que tiene la gente. Lo solía decir el ex rector Cholaki, Leonidas Cholaki, que no nos podemos quedar en el diagnóstico. Nosotros diagnosticamos, vemos que falta información, entonces el lugar natural para que se haga un debate tienen que ser necesariamente las universidades. En este caso, nuestra Universidad de Río Cuarto. Entonces, se hace con total transparencia, ya se hizo un sorteo en esta semana, el día lunes, donde los ejes temáticos al cual vos hacías mención, esos ejes temáticos ya han sido sorteados también. Vamos a empezar a hablar de este tema, de este o de este o de este. El orden. El orden, de esos ya. La ubicación en el escenario. No es menor eso, ¿no? No, no es menor. No es menor, más que todo, la gente que está en la cuestión marquetinera de la campaña. Y bueno, ellos dicen, no, yo quiero estar al medio, yo quiero estar al lado de este candidato. No, no, no. Esto se sortea de izquierda a derecha. La vista es desde el público. Entonces, usted se sienta y va a ver de izquierda a derecha, pero la ubicación fue sorteada de manera transparente con representantes de las fuerzas que van a estar presentes. Habrá dos periodistas que oficiarán como moderadores. Dos periodistas, uno de esta casa, no sé si la conoce, Paula Pérez. Paula va a estar abocada, por supuesto. Y Javier Lucero, que es periodista, exactamente, ellos tuvieron el debate anterior y el trabajo que hicieron es impecable. No es que lo diga yo, fue impecable, por eso repetimos esa fórmula, porque realmente los resultados que dieron fueron muy buenos. En un debate de esta envergadura con interés de nivel provincial, ponemos lo mejor. Para definir, entonces, ya vamos a estar en la recta final de Antes de la Veda, el martes, para definir el voto del próximo 22, muy oportuno. Este debate que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recuerden que Unirío TV va a estar transmitiéndolo en vivo, también lo van a poder escuchar a través del 97.7. Y el streaming, uniriotv.unrc.edu.ar. Está la invitación hecha, entonces hay que aprovecharlo al espacio. Por supuesto, y yo pienso que va a contribuir mucho a todo el electorado para que pueda, digamos, tener todo, comparar, digamos, en todas las propuestas, la exposición de ideas que va a haber en este debate, todo en una sola vez. Entonces, yo pienso que ahí puede contribuir a la madurez que tiene que tener el electorado. Muchas gracias, Mario, por tu aporte y, bueno, que sea exitoso, por supuesto, lo del martes. Va a ser exitoso y va a ser una fiesta para la democracia. De eso se trata. Gracias, Mario. ¡Gracias! ¡Gracias!